Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. Uno, el gobierno del estado dio la bienvenida a la novena generación de jóvenes beneficiados con el programa Líderes del Mañana, integrada por 11 estudiantes. Este programa es de movilidad social para formar líderes talentosos que requieren apoyo financiero del 100% para estudiar en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Está dirigido a estudiantes de hasta 22 años de edad con capacidades de liderazgo social y ejecución sobresaliente. Dos, autoridades estatales inauguraron la exposición Guanajuato en el Congreso, cuyo fin es posicionar las instalaciones del Congreso del Estado como un escaparate más en la oferta de experiencias, productos y servicios turísticos de la entidad. Asimismo, representantes del gobierno del estado y el Congreso del Estado firmaron un convenio para difundir y promover las instalaciones del Palacio Legislativo de manera permanente. Tres, el estado de Guanajuato genera confianza en inversionistas nacionales y extranjeros, ya que en lo que va de este sexenio se han logrado 100 proyectos en materia de atracción de inversiones. Autoridades estatales dieron a conocer que esto representa una inversión de 3.555 millones de dólares y más de 38.000 empleos comprometidos en beneficio de las y los guanajuatenses. La inversión de las empresas instaladas en Guanajuato durante esta administración estatal representa el 71% de la meta sexenal. Cuatro, un total de 70 jóvenes rindieron protesta como consejeros de Juventud es Grandeza, con el objetivo de promover la participación juvenil en espacios de diálogo y consulta. Con este programa se busca impulsar la participación activa de las juventudes a través de la innovación pública y la perspectiva juvenil en los proyectos de impacto social. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Nos vemos en la próxima.